Hola a todos y a todas Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros 3 Y ya estamos en el mundo 4, en la isla de los gigantes y ya hemos llegado con 20 vidas, nada más y nada menos Y vamos a la tubería de acá para poder entrar Y como ven, aquí necesito un martillo para acceder a esta casa de champiñón El cual intuyo que debe tener una especie de... un traje... bueno, un objeto especial Y vamos al nivel 1 Sí, vamos a darle Y aquí como ven, todo es muy grande Desde las nubes con forma de diente Hasta las tuberías y las plantas tirañas Este bloque también, también es grande Uy, hubo un salto muy mal calculado Pero ¿Listo? Ups ¿Verdad que no es como las plantas... esas plantas tirañas gigantes no son como... No son... como las otras tirañas que cuando se acerca la tubería no sale más Wow Por alguna misteriosa razón, el Goomba desapareció Cosas de la vida Misterios de la vida, más bien Y... saltamos Y se preguntarán Ups Quise ensayar un salto Uy, y sí, resulta que sí Puedo saltar hasta acá Si le doy justo a tiempo Resulta que si le doy justo a tiempo Puedo saltar más alto Muy bien implementado de parte de Nintendo En este juego Uy Y listo Bueno No hubo una gran cosa Solo unas monedas de nada Pero ¿Para qué me voy a quejar? Y... vámonos La piraña me... la... El Koopa me pilló desprevenido Y... conseguimos la estrella Y... ahora vámonos al... Nivel 2 Al siguiente Nivel Y... vámonos Uy Que casualidad Ups Mande al... Al Koopa a volar Y... vámonos Y... conseguimos El champiñón Del super crecimiento Y listo Y... saltamos Salto de fe Uy Eso estuvo cerca Por poco Y me... me pudo pillar el pez Ese pez Ups ¿En serio? ¿La estrella tenía que ir para otro lado? Bueno Esquivamos los chips y ya No hay problema Ups Bueno Y listo Llegamos Al... Pequeñitos Pero al fin Llegamos Una vida que... De las que perdí Y... vámonos A la casa Del champiñón Bueno Primero Guau Si que... Recorren mucho Esos enemigos Este mapa tiene que ser muy enorme Para eso Bueno Enorme Por el mundo de los gigantes ¿Serio? Guau Ya era hora Ya está Ya estaba siendo eterno Pilla una caja Contender Su contenido te ayudará En tu aventura Petit Marín De Doffingue ¿Cuál de las cajas? Pillaré No lo sé Bueno No es la cosa que me quite el sueño Pero bueno No pasa nada Y... Intuyo Que no... Que necesitaré más Que el hongo La... La hoja tanuki Bueno La super hoja En otras palabras Bueno Y hacemos la caída suave Y verán por qué La hoja tanuki En lugar de la flor De fuego O longo Uy Ya lo... Uy Se estuvo cerca Ya lo veía Venir Bueno No hice un buen salto No hice un señor salto Pero vale Y listo Y listo Bueno No le dimos al... Al Koopa Pero vale No pasa nada No hay problema Y pillamos la vida Esto me podía mandar al vacío Esas cajas que rebotan Y si Estuvo cerca Y ahora Llegamos a... Y finalizamos nivel Perfecto No perfecto Perfectísimo Y vámonos al casillo de... Digo Perdón A la fortaleza De boom boom A una de las fortalezas De boom boom Y debe haber Toda una población De boom Debe haber Distribuido Todos los boom boom Que hay En todos los castillos Mejor Esos podoboo Esas Flamitas Son como los boo Uy No me ha pillado El milagro Ups Bueno Perdí La hoja tanuki Digo La super hoja El poder de la super hoja Pero No sé por qué Confundo La super hoja Con la hoja tanuki Pero bueno Cosas que pasan A esos boom boom No les puedo dar Con la Y listo Uy Y listo Un buen salto Bien calculado Y vamos a pillar La carta Si Hay que alinear Las cartas Vamos a ver Mala suerte Hoy no hubo suerte Así que Por hoy Lo dejamos Y Y eso es todo Amigos Muchas gracias A todos Por visitar Este video No se olviden De darle like Si les gusta Este video Tampoco se les olviden Suscribirse Si no lo están Y por supuesto Tampoco se les olviden Activar la campanita Para que les llegue Por si quieren Llegar la Quieren que lleguen Buenas notificaciones Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A ElucioX Karla Velázquez Volvazor 999 Supercell Tatisquid Matsuyungamer Liret Vintage Temao Katastor Y A toda la gente Que está viendo Este video Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Y Nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego